¡PARTY! Cada día, la caries entabla una reñida partida contra sus dientes Pero si usa vinaca, ganará la partida Porque vinaca con bradosol es la jugada maestra de Cibarelli para vencer a la caries Y eso siempre sale a cuenta Vinaca, dientes blancos juegan y ganan Vinaca, dientes blancos juegan y ganan Y para merendar siempre querrás Vinaca, dientes blancos juegan y ganan Fuagrasapis, con toda confianza ¿Sabes? Muy pronto llegarán tus primeros descubrimientos Y tus primeras papillas, Riera Marsá Tus primeros dientes, los primeros juegos Y así, de papilla en papilla, las primeras palabras Los primeros pasos y tu primer amor, mamá Papilla, Riera, Marsá, tan buenas, tan sanas MULINEX presenta sus nuevos hornos Que gratinan, asan y hornean como el más grande Pero que cuestan y ocupan como el más pequeño Nuevos hornos sin instalación MULINEX Grandes por dentro, pequeños por fuera Ha salido la revista Sésamo Con recortables para pegar, pasatiempos, historietas y una careta de regalo La revista Sésamo divierte y enseña Revista Sésamo La primera revista Sésamo en España Ya está en tu kiosco De parramón ¡Déjame entrar! Te estoy viendo, estás usando mi colgate gel ¡Qué bonito! Es azul ¡Es mío! Es colgate gel Toda la prevención anticaria es de colgate Y su sabor tan fresco Me gusta tanto Que a lo mejor me cepillo otra vez ¡Ya está bien! Da gusto protegerles contra la caries Colgate gel Previene la caries con mucho gusto Royal La marca del flan en la que siempre has confiado Es también la marca de unas finísimas natillas ¿Las has hecho tu mamá? Con Royal el flan es suave Y las natillas finísimas Granjera ya está contigo Con todo lo bueno del trigo La fibra, la harina integral El sabor del viejo molino Granjera Arteach El estilo artesano perdido La herencia de un tiempo dormido Granjera Arteach Artesanas o marías de harina integral Si quieres sentir A tus pies el calor de la vida Crees de nubles Si buscas poner En tu suelo sensación de hogar Crees de nubles Con tus pies en sueño La guía de la vida La guía de la vida Listas para buscar Como me gustan En el postre o a merendar Repetimos, maquillas, tarones, listas para buscar